Acaba de recibir el auto y está a punto de salir después de seis meses con coronavirus. La señora que están viendo al fondo no se esperaba este momento, queremos compartir con todos. No es una imagen de archivo, es la realidad, es la vida en directo y es lo que está ocurriendo en una jornada donde sabemos que se superan de largo los mil casos positivos de coronavirus. Esta mujer sabe muy bien lo que es la enfermedad con sus peores rigores y aquí la ven, acompañada de su familia, recibiendo el aplauso de los vecinos y por lo que escucho, sirenas al fondo, ¿quién más ha venido del pueblo? Eva Ramos. Buenos días, Fernando, buenos días, compañeros. También protección civil que han sido esenciales durante toda la pandemia y ya está aquí María, que estamos todos emocionados, María. Buenos días, felicidades. Después de tener siete largos meses y una semana, aquí ha venido toda la familia para darte una acogida muy cariñosa. ¿Cómo te encuentras? Bien, ella, muy bien. Esta es la muleta, Antonio. Estás muy emocionada. Ay, sí, mucho. ¿Quién está por aquí? Porque está aquí tu hija Noemí, tu hijo Antonio. ¿Cuántos meses soñando con este momento, Antonio? Pues meses siete, ni más ni menos. ¿Cómo se pasan todos esos días largos? Porque ella ha tenido que estar incluso, pues, intubada, ha estado en coma durante un tiempo. 65 días, lleva siete meses, desde que siete meses y una semana, desde que se puso mala con el COVID. Y estuvo varios días aquí en Villamartín y de Villamartín la pasaron, gracias a Dios, a Puerto Real. Y en Puerto Real estuvo 65 días metido en la UCI, de los cuales 60 estuvo en coma. Madre mía, Noemí. Y este día es el más importante de todos porque por fin está saliendo por su propio pie del hospital. Hombre, porque la verdad que al principio no creíamos que íbamos a poder contar con ella y gracias a Dios ya hoy llegó su día de pisar su casa, como ella dice. Y le vamos a dar un gran aplauso, ¿verdad?, en este momento tan emotivo de acogida. Vamos a acompañarla hacia el coche, si quiere, porque ha venido del bosque, muchísima gente, su familia ha llegado, pero también a Protección Civil. Ay, muchísima gente, María está emocionada. Tenemos que decir una cosa, Fernando, importante, que María pensaba que iba a tomar un poquito el fresco, porque hasta esta tarde no se puede ir del hospital, pero claro, ha venido toda su familia aquí. Y su marido, que no ha dejado de estar a su lado ni un minuto, está muy emocionado. No puedo hablar. No puede hablar su marido, María, y usted está nerviosa. Nerviosa, pero... ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a casa? Pues, yo ni lo sé, porque a la mitad de las veces no me acuerdo tan ni cómo es. No ha pasado muy mal. No ha pasado muy mal. Que salí en abril de mi casa, en invierno, y entro en invierno otra vez. Ay, sí. Lo bonito que es que vaya a entrar en casa, que estéis todos aquí, sanos. Un aplauso en plato para esta familia. Apoyando. Mucho ánimo. Un aplauso, claro que bien. Esta es la imagen, ¿eh? Esta es la imagen también de la realidad, doctor López Trigo, que sigue viviendo, pues, muchas personas, afortunadamente, bastantes menos. Bastantes menos, pero no lo termina. Pero que lo están pasando mal por culpa de la enfermedad, que vemos a esta señora saliendo con el alta recién recibida. Y tenemos el dato de última hora, ¿eh? ¿Cuántas notificaciones son? 1.034. 1.034, ¿eh? Este es el récord desde septiembre. Sí, señor. Y yo creo que después de ver a María y de ver esta situación, ¿quién duda vacunarse, Fernando? Ya. ¿Quién lo duda? Gracias.